¡Suscríbete al canal! Y vamos a hablar de una fiesta que viene por estos días acá a nuestra ciudad llamada We Love Colombia, una fiesta que nace hace ya algún tiempo como una idea de Marcos Carnaval, uno de los grandes DJs del cual ya nos van a contar un poquitico y que se hace regularmente en otros países, en Brasil es todo un éxito y en otras partes, aquí en Colombia, en Medellín se hizo el año pasado y este año el sábado 29 de agosto en el 6 de agosto. Dentro de Eventor Forum tendremos más We Love Colombia. Para eso estamos con Manny que nos va a hablar un poquitico acerca de la fiesta. ¿Qué tal Manny? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, inicialmente, ¿cómo nace We Love Colombia? Bueno, We Love Colombia viene de We Love Brazil, que fue una fiesta que empezó Marcos y Rodrigo Vieira de Miami y empezó New Jersey, después para Brasil y ahora este año va a estar en Nueva York con más de un millón de personas, bueno, brasileros y gente mezclada. Y de ahí tuvimos la idea de Manny, tu mujer es de Medellín, vamos a empezar una fiesta nuestra We Love Colombia en Colombia. Entonces fuimos a Carnival el año pasado, en abril estuvimos en San Andrés en el Blue Deep y ahora vamos a estar en el Forum el 29 de agosto. Bueno, para esta edición de We Love Colombia se utilizan varios DJs colombianos y otros invitados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los invitados y cuáles son los que participan por Colombia? Bueno, para mí, y sin faltar el respeto a ningún DJ en Colombia, pero Hernán Acevedo, Tuzo, Darley, they play beautiful music. Y a Coreos yo les pregunté si podían hacer esta fiesta conmigo, con Marcos Carnaval y también un gran DJ por el nombre de George Jaramillo de Who the Funk, que fue el creador de la canción Shiny Disco Balls, que lo hizo, le dio mucho respeto por todo el mundo, en house music. Entonces nosotros vamos a tocar el house, el house nuestro, que es electrónica, progressive, tribal, todo mezclado en uno, ¿sabes? Llevar a la gente up and down, esa es nuestra idea y la preventa es en Tropical Cocktails, ojalá que todos puedan venir. Que ojalá todo el mundo vaya y todo el mundo esté en la fiesta, Manny no sabe hablar del todo en español, pero bueno, la preventa de esta fiesta es en todos los Tropical Cocktails, tiene un valor de 25 mil pesos, Marcos toca actualmente en dónde, Carnaval. Marcos mucho en Brasil, en Pacha, Búzios, y ahora voy a tocar en un sitio en Rio que se llama Queen Valley con Paul Van Dyke. Perfecto, ¿y Jorge Jaramillo? Él está por todo el mundo, ahora y vamos a celebrar muy importante el sexto álbum de Marcos Carnaval que se llama New House y George Jaramillo de Who the Funk, el tercer volumen de Pacha y Visa VIP, el tercer volumen, lo vamos a celebrar el 29. Pero ellos están por todo el mundo y cuando no están vienen a New Jersey, a Newark, a la discoteca mía. Ya lo saben entonces, We Love Colombia, una fiesta garantizada 100%, Pure House, Puro House del Bueno, Marcos Carnaval, Jorge Jaramillo, Darley Benítez, Tuzo, Hernán Acevedo, todos ellos prenda de garantía. Finalmente una línea donde la gente te pueda llamar, averiguar por la fiesta o no sé, un punto de información. Bueno, ya sabéis, Tropical Cocktails en todo lo que hay aquí en Medellín, y si no, 301, llama, más información, 301-725-8901. 301-725-8901. Y vamos a regalar We Love Colombia shirts y CDs esa noche. Van a regalar CDs y camisetas en esta fiesta, ya lo saben, We Love Colombia, porque aquí en Colombia hacemos verdaderas fiestas. 100% Pure House, los invitamos, sábado 29 de agosto, Centro Eventos Forum. Manny, muchas gracias y un saludo para toda la gente de Super Mix. Gracias. 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 Gracias.